Un detalle muy importante a este hecho de que parece que Barba Negra no es tan poderoso es que vimos como Changs barrió el piso literalmente con Kit y todos dijimos, ah bueno, pero si Changs destrozó a Kit entonces Barba Negra también va a destrozar a La y la verdad es que para mí siempre siempre vi a La muy superior a Kit bueno, no muy superior, pero siempre lo vi bastante superior a Kit digo, Kit era un pirata que yo creo que es más o menos interesante pero que en ningún momento, en ningún momento en Wano yo dije, wow, que pirata tan crack la verdad es que no, la verdad es que para mí hay una gran diferencia de habilidades y de poder entre Kit y La, y La es mucho, mucho más fuerte que Kit, en mi opinión creo que si tuviéramos que poner como una recompensa justa por decirlo así a Kit le daría 1.500.000 o 1.500.000 y mientras que a La, yo le daría algo así como 2.2 y a Luffy, sí, 3, 3, Luffy sí se lo merece el video completo está aquí en las tarjetas o en los comentarios adiós